Con motivo del Día de la Persona Emprendedora, se han programado numerosas actividades para orientar, crear y desarrollar iniciativas en la creación de empresas. La zona de aprendizaje experiencial ofrece numerosos y variados talleres de trabajo en los cuales se potencian diferentes habilidades a través de actividades lúdico-formativas. Aprender a trabajar en equipo, comunicarse y desarrollar dotes de liderazgo son algunas de las habilidades que debe desarrollar un emprendedor, según el coordinador de estas actividades. Hay actividades, como te decía, la parte de la comunicación creo que es una actividad muy importante. Nosotros hemos notado que aquí, sobre todo en este país, si lo comparas con otros países, es muy difícil hablar en público, nos da muchísima vergüenza. Y claro, eso te mina mucho a la hora de presentar tu idea. Entonces, la actividad de hablar en público, que sea el Elevator Pitch, me parece que es una actividad muy interesante. Es como en fracciones, en los primeros 15 segundos eres capaz de transmitir toda tu idea. Aquí en la zona de aprendizaje hay previstas para el Día de la Persona Emprendedora muchísimas actividades y talleres de trabajo en los que se busca potenciar las habilidades de los nuevos emprendedores, habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo y sobre todo la comunicación, pero siempre con un carácter lúdico festivo. Trabajar en equipo, fomentar la comunicación o crear un clima de trabajo positivo son algunos de los objetivos que se pretenden conseguir con estas actividades de la zona de aprendizaje. Los talleres están abiertos a todo tipo de público y la participación entre los más jóvenes está asegurada. ¡A la cara! ¡Aaaah! ¡No me encuentro en la página web!